Evangelio del día de hoy, martes 22 de marzo del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 18-21-35 En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por esto se parece el reino de los cielos A un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados Al empezar a ajustarlos, le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él Con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones Y que pagara así El criado, amparándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar Perdonándole la deuda Pero al salir el criado Aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero, arrojándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel Hasta que pagara lo que debía Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados Y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné Porque me lo rogaste No debías tú también tener compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos Hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, amados, bendiciones para todos La reflexión de este hermoso pasaje de la línea Es de que el Rey de la parábola perdona toda la deuda Jesús invita a perdonar, hermanos Setenta veces siete Pero no será mejor dosificar el perdón Ustedes pueden creer eso Y no llevarnos de lo que dice el Señor Que siempre hay que perdonar Porque si nosotros perdonamos Nos vamos a liberar Vamos a quitarnos como si Hubiéramos tenido cien kilos más encima No estoy diciendo que yo peso cien kilos Sino que es cuando uno no perdona a alguien Que crees que te ha hecho daño O te ha ofendido O quizás En un ejemplo, ¿no? Poniéndoles un ejemplo, hermanitos De la pareja de esposos Que uno es infiel, cualquiera de ellos Y que no perdona Y viven amargados Y pasan los años, los meses, los días, todo Y esa persona cuando se decide a perdonar Se va a quitar un gran peso de encima Se va a sentir liberado Y se va a sentir lleno del amor de Dios Porque nosotros como hijos de Dios Tenemos que sentirnos felices Tenemos que perdonar Bueno, cuando en este caso Es difícil, ¿no? En este ejemplo que les he puesto Pero si Tú ofendes a tu hermano Diciéndoles cosas Absurdas Cosas fuertes Insultándolo Humillándolo Ante los demás Pues Tienes que ir A solas O acompañado de alguien De otro hermano Y pedirle disculpas Porque el Señor No te va a aceptar La ofrenda Cuando tú vayas a la iglesia Entonces hermanos Si tenemos que perdonar Las veces que sea Porque Dios Dice que tenemos que perdonar No hay que dosificar El perdón Tenemos que perdonar Dice también Que perdonar mucho Acostumbramos A las personas A pecar más seguido Y eso no tiene que ser así Hay que confiar También hermanos No podemos Vivir Desconfiando Porque No está bien Tenemos que confiar En la persona Y perdonar Y perdonar Pero si Sentarse A conversar Y decir Bueno Si tú hiciste esto Te perdón Pero no No lo vuelvas a hacer Y acá también Hermanos Entra la misericordia La misericordia Dicen que se ríe Del juicio Dice la carta De Santiago Es un misterio Pero el justo Es sobre todo Misericordioso No hay que Comprarle A base De méritos O conquistas Hay que responder A su amor Es verdad hermanos Lo que dice En la palabra Y esa Eso que yo digo Es verdad Todo es verdad Lo que dice En la palabra Yo no tengo que agregar Nada No tengo que decir Es verdad Lo que dice el señor No porque yo Quien soy para decir Si no es verdad Todo lo que dice el señor Es verdad Y todo lo que está En la palabra En el evangelio Y en toda la biblia Es verdad Aunque hay personas Que dicen Que hay muchas mentiras En la biblia Pero eso no viene al caso Con la reflexión De ahora Es justo El que es justo La persona que es justa Sabe perdonar Porque tampoco Nosotros No somos No somos No somos perfectos Como para decir Ay no Yo no voy a hacer Yo no voy a cometer Nunca esto No No podemos decir Hermanos De esta agua No es de beber Porque nosotros No sabemos Como nos vamos A comportar Después Solamente Dios Dios es el que Hace que Por su voluntad Se caiga Una hoja De un árbol O un pajarillo De un nido Pero nosotros No sabemos Cuál Será la voluntad De Dios Y cuándo Será nuestra caída Sabemos que el Señor Nos levanta En nuestras caídas Y todo Pero No digamos Nunca de esta agua No es beber Porque no lo sabemos Pero si Tenemos que Perdonar Siempre Como dice La palabra del Señor Bendiciones hermanitos Y estamos ya En la tercera semana De cuaresma Y sigamos Muy sumergidos En la palabra del Señor Y aprendiendo Cada día Un poquito más A conocerlo Y aprendiendo La escritura Las escrituras Y tratar Tratar De comprenderlas Aunque sea Un poquitito Así como yo Les digo Porque yo tampoco No soy una gran Reflexionadora De la palabra Pero ahí yo trato Gracias hermanito Bendiciones Amén Hermanos amados Gracias por suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cada nuevo video Den like Comenten Y compartan Y que Dios los bendiga Con abundancia A cada uno de ustedes Y a toda su familia Generosa y amorosa Gracias Amén